¿Cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Y es que la quiero para mí, porque es la que me emociona Hace unos días la conocí y ya la pienso a toda hora Ella es la luz de mi vivir, sus ojitos me enamoran Yo me la voy a conseguir, quiero que ella sea mi novia ¿Cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante ¡Ay! ¡Oye, Franco, hueso! ¡Ay, Frank! ¿Cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Ay, ¿cómo hago pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante Hey! ¡Oye, Shakeso! ¡Amén! Gracias.